Baila Si este fuera el último día Dime que te gustaría Lleva la imaginación Si esta noche se acabara el mundo No lo dolió un segundo Yo te daría mi amor Baila, olvida tus problemas Deja ya esa pena La vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera Baila como quieras Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Bailando Si este fuera el último día Dime que te gustaría Lleva la imaginación Esta noche se acabara el mundo No lo dolió un segundo Yo te daría mi amor Baila, olvida tus problemas Deja ya esa pena La vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera, baila como quieras Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Bailando La vida es corta y no hay por qué No hay por qué estar llorando, dale un abrazo a tus amigos Llena de alegría con tu ritmo, bailando la pasas mejor La vida es una sola y quién sabe si hay otra Baila, olvida tus problemas, deja ya esa pena La vida es corta y no hay por qué estar llorando Baila, baila a tu manera, baila como quieras Y si se acaba el mundo nos vamos bailando 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 Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Y si se acaba el mundo nos vamos bailando Baila, baila, baila Gracias por ver el video.